hola soy sebastián drujillo y seguimos celebrando la semana de contenidos creativos digitales por eso quiero que hoy hablemos sobre animación la animación es dar ilusión de movimiento a dibujos objetos que normalmente estarían quietos eso gracias a una secuencia de imágenes digitales se estima que colombia cuenta con aproximadamente 25 estudios de animación cifra que va un aumento gracias a la alta demanda de productos de buena calidad de países como eeuu o canadá según un estudio en colombia la industria de animación en 3d está creciendo alrededor del 7% anual los colombianos panther films han logrado grandes animaciones por ejemplo garu y punky una serie web en stock motion o juani y gatón la serie creada por el estudio marañacos traducida al mandarín y que está siendo transmitida en china también el libro de lila que fue reconocido como el mejor largometraje animado en el festival internacional de cine para niños en estados unidos ya saben entonces si quieren conocer más sobre los contenidos creativos digitales pueden seguirnos a través del siguiente numeral o hasta que sale en su pantalla para que compartan su información además reiterarles la invitación para que asistan a colombia 4.0 del 23 al 26 de octubre en corte ya aquí en bogotá